La primera carta del apóstol San Pablo a los corintios Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene una vez más a nuestro encuentro, la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios. Hermanos, se sabe de buena tinta que hay un caso de unión ilegítima en su comunidad, tan grave que ni los gentiles lo toleran. Me refiero a ese que vive con la madre, con la mujer de su padre y todavía tienen humos. Estaría mejor ponerse de luto y pidiendo que el que ha hecho eso desaparezca de su grupo. Lo que es yo, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya he tomado una decisión como si estuviera presente. Reunidos ustedes, una decisión como si estuviera presente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo presenté en espíritu, con el poder del Espíritu del Señor Jesús. Encargar al que ha hecho esto en manos del diablo, humanamente quedará destrozado, pero así la persona se salvará en el día del Señor. Queridos hermanos, a pelleva, Pablo Yerueña, una gran sinceridad hacia la verdad. El pensamiento, decíamos, es el que nos lleva a la acción. El pensamiento nos llevará a una verdadera acción, porque la acción responde, queridos amigos, a lo que nosotros verdaderamente pensamos, lo ideal. Y entonces, estaría mejor ponerse de luto y pañales a quien verdaderamente, a los que ha hecho esto, a lo que ha hecho esto. Tiene que desaparecer del grupo. Entonces, queridos amigos, estamos como en pañales verdaderamente en la vida cristiana. Estamos como en pañales porque el que haya hecho esto fuera del grupo no puede pertenecer al grupo. Una manzana podrida pudre a todas las demás manzanas. Y así. Entonces, yo quiero que recuerda a la ñandeña y que actúas a ya hueruco a pelleva como ejemplo. Podemos traer como palabritas que iluminen nuestra mente y nuestro corazón. Pero todo esto, queridos amigos, para hacerlo mejor después. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.